Bueno chavales, nuevo vídeo Ya por fin tenemos todo ese juego Sin tener que estar ahí mirando las horas De cuánto me queda de Aplay y tal Bueno, los que tengamos la edición Ultimate, obviamente Y esto es lo que ha salido hoy, chavales, ha salido Sakiri De 79 A ver, como veis tiene poco ritmo Un poco flojilla ahí, pero bueno, es un jugador con 5 de skills Turdito, 4 piernas malas Lo único que me tira para atrás es que sea normal En ataque, o sea, me gustaría que tuviera alto en ataque Y sería espectacular No es mala carta por lo siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque este año han metido lo del El if destacado, que es lo siguiente ¿Vale? Que lo vamos a ver aquí en pantalla Dame un segundito, que os lo enseñe ¿Vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Por cierto, esto lo saca de Team B-Shocker ¿Vale? Así funciona el nuevo Team of the Width destacado, ¿vale? Como veis, pueden subirle De golpe Como si tuviera dos if, ¿vale? Esta carta de 77, fijaros que sube a 81-84 Así que por eso Puede ser interesante este Sakiri, ¿vale? Pero claro, se la tiene que sacar O sea, se la tiene que hacer una jornada Espectacular Como veis, mira El nuevo funcionamiento de las cartas if Es sencillo de entender Vamos a usar como, por ejemplo Alakuras Defensa central francesa del Huelburgo, ¿vale? Sun if, que es la carta normal No está confirmada, bueno 79 de media Aquí pone que 79 No sé si Alakuras tiene 79 Creo que sí Pero bueno, da igual 79 de media, ¿vale? Cumple los requisitos para recibir un grade De 5 puntos Teniendo su primer if de 84 Pues igual que pasaría con Sakiri, ¿vale? Sakiri pasaría a Tener una carta de 84 Y le subirían bastante el ritmo Así que podría tener un 80 y algo de ritmo Que ya sí que sería buena carta Y si tuviera otra carta, pues ya Puede ser muy interesante, ¿vale? A mí no me llama la atención Pero bueno, eso es un extremo derecho De la League One Chetaco 5 de skills Hay que tenerlo en cuenta Yo de momento no me lo voy a hacer De momento Pero a lo mejor me da el amenazo Y si me salen cosas repetidas y tal Me lo hago Pero quedan dos días, ¿eh? Solo dos días Vamos a ver lo que piden Como veis Una plantilla de 81 De valoración Química 75 Pienso que piden demasiada química La verdad Y luego Otra de 83 De química 70 Los sobres son una castaña increíble Pero bueno Esos son de todos los años Al final dan unos sobres malísimos Y bueno, también salió aquí El desafío de acceso anticipado, ¿vale? Con un sobre de pequeño jugador de oro Que ahora lo haremos Y es bastante fácil de hacer Y nada No sé qué pensáis Teste Sakiri Decidmelo en comentarios Como lo veis A mí me parece Que no está mal, la verdad Encima las stats Lo he dicho 5 y 4 Lo demás es muy mejorable Pero uff 91 de equilibrio, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito si le suben Lo que pasa es que la finalización Tienen que darle caña Para subirla ahí Pero sí Si a esta carta le ponen 81 Tal como el juego El juego como es un poquito lento El gameplay Que es ancho con 81 Y va bien Si le sacan Ese if Cuidado Porque sería un if De 84 de media Ojito a eso Y yo creo que puede llegar Perfectamente A más de 80 y algo de ritmo Se pondrían 83 de ritmo O más Y según vaya pasando Pues cuidado, ¿eh? No es mala carta No es mala Así que yo lo he dicho Para mí No está mal Lo que pasa es que Pienso que dos plantillas Con tanta química Me parecen mucho, tío Si hubiera sido solamente esta De 83 Pues diría bueno Pero esto a mí ya me hace Pensármelo un poquito, ¿vale? Porque Sakiri No estoy viendo la League One Yo no la veo Y no sé cómo estará jugando No sé si alguno la está viendo Y si alguno la ve Que me digan en comentarios Si realmente puedes dejar un if Este hombre, no lo sé No lo sé Pero bueno Me parece buena carta Sinceramente No sé cómo lo veréis Luego De esas bienes De las bases anticipadas Vamos a ver lo que piden Es bastante facilito Nos piden 5 clubes como mínimo 3 de la misma liga como máximo O sea, no podemos pasarnos de ahí 4 del mismo país como mínimo Jugadores únicos 1 Como mínimo 65 valoración Química 60 Yo al final le he dicho Voy a lo fácil He tirado por españoles Con que no se repita No haya más de 3 jugadores De una liga Pues es suficiente, ¿vale? Como veis he tirado por Santander Premier Segunda Española Francesa Italiana Vale Todo españoles No están puestos ni en su sitio O sea, como son 60 de química Pues es muy fácil No hace falta que digan los nombres Porque es tontería O sea, tirar por una nacionalidad Donde haya muchas ligas Y ya está Muchos españoles Esas ligas O brasileños O ingleses Que hay un montón de ligas Pues ese rollo, ¿vale? Yo lo he hecho así Para hacerlo rápido Y sacar el sobre A ver qué me sale A ver si sale luego decente Pues venga, lo enviamos chavales A ver qué nos sale, va Ahí lo tenemos Desafío Haces anticipado Completado Y vamos a ver Si notargo este sobrecito Vamos allá Por cierto Donde piden uno De lo impide Lyon A lo mejor sube su precio López, por ejemplo Portero del Lyon Que es 82 de media Por si hay quien quiere hacer el desafío O tratear un poquillo A lo mejor ese López Se puede poner caro Yo me pillo alguno, ¿eh? Ojo Pinchenko Ahí está Pues un poco mierda el sobre La verdad Pero había que probar suerte, ¿no? Había que probar suerte Y lo demás Uff, lo demás Horrible Pero horrible Bueno, tendré que hacer aquí Limpieza Porque mirad cómo tengo la lista Tengo aquí Cosillas para vender Esto ahí Vamos Lo tengo todo petallísimo Que por cierto Me abrí los sobres De la edición Ultimate Y me salió Shard en el if Y lo demás Fue una mierda increíble Bueno, me salió Kierini Que fue el único caminante Que me salió Así que ese es el spoiler, ¿vale? Bueno, por cierto Esta es mi plantilla Finalmente con la que voy No sé si os morará o no Pero esto es con lo que voy a jugar Bueno No tengo pensado cambiarlo más O sea, lo demás que voy a hacer Es sacar monedas a full Y ya está Pero esto es lo que tengo pensado Para empezar a jugar La verdad Si alguno me pregunta por Vini Frenos para estar O sea, brutal 26 partidos, 24 Madre mía Qué locura Qué locura de cartas, chavales Y Koundé me gusta mucho Más que Militao No sé por qué Pero me corta más, tío Los dos son muy buenos Pero, hostia Koundé, tela Mendy no lo he probado tanto Solo tres partidos Pero aún así Rinde bastante bien Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo Un vídeo un poquito gordo Lo sé Pero es que tampoco ha salido Mucha cosa Y lo he dicho Último repasito El Sarawai Esto es lo que ha salido Esto es principalmente Lo que ha salido ¿Mi recomendación? Está bien Pero, joe Dos plantillas por él Mejor una, tío Pero bueno Si la queréis Si, yo qué sé Si pensáis que va a subir esta carta Hacedoslo Si no pensáis que va a subir O no renta en la plantilla No lo hagáis Yo me lo tengo que pensar todavía Estoy pensándomelo Porque es un extremo derecho Con 5 de skills Y tela Así es, chavales Dejamos por aquí el vídeo Si os ha gustado dejar un buen like Suscribiros Activa la camarita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Adiós